Soy un hombre montañero La gente de la ciudad no me dan a los tobillos pa' beber y pa' randear La bota que uso es cuarenta y al barcal de cuatro hebillas Por entre mis pantalones siempre cargo una peinilla Para alguno que se antoje conocer un montañero Sin corbata, sin zapatos, de carriel y con sombrero Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Ay, perdonan los señores que son pura fantasía Que en la billetera cargan boletas de prendería Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza Y se quedan caloreando los tauretes y la mesa El cantinero esperando que mantenga de estafar El señor está esperando un balé para firmar En cambio yo que soy huasca y me ven muy mal trajado Tengo billetes de cien y de cincuenta por los lados Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Otra beso Tengo que pisar con maña porque soy muy toma trago y ella verá si se amaña Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro